Bien arriba y bien cerquita de la cámara. Luciana, ¿estás por ahí? Luciana, ¿cómo va? Buen día para vos. Buen día, buen día. Feliz lunes. Buen día, buen día, chicas. Te vemos, hermosa, sí. Te vemos perfectamente. Feliz lunes. A ver, yo no sé cantar, no soy buena cantando, porque si no hubiese empezado este móvil con el tema de Marco Antonio. Solís, chicas. ¿Dónde? Porque, ¿qué está pasando con la primavera? En esa cuenta regresiva. Miren lo que, miren lo que, estamos en la cuenta regresiva, por supuesto, pero miren lo que es ese, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien el musicalizador. Fancy, atento. Miren, la niebla que hay. Impresionante. Ustedes la estaban viendo hoy cuando arrancaban el programa, pero miren lo que es, chicos, se lo queríamos mostrar. Desde primera mano, y la verdad es que arrancamos una jornada tapada de niebla, sí, mucha neblina hay. Esto hace que la visibilidad esté un poco reducida, por supuesto. Y además, bueno, la temperatura es, en estos momentos, 12 grados aproximadamente, y lo que se espera de máximas para esta jornada de lunes no supera los 20 grados. Entre 19 y 20 grados es lo que se espera para la capital, entre Riana, entonces, para este lunes. Lo que, como no hay mucha diferencia entre la mínima y la máxima, no va a cambiar demasiado, sí, se va a mantener así. Y además, bueno, otro factor es la humedad, chicas. Es del 100% la humedad en estos momentos aquí en Paraná. La verdad que impresionante. No es un día para plancharse el pelo, chicas. Bueno, ya está, ya lo hicimos. Necesitábamos ese dato antes. Luciana, ya lo intentamos. Ya se me ha hecho. ¿Qué va a ser? Mientras estemos adentro, está bien. Creo que asomamos. Es como que abrís la puerta, te asomás y es como ¡bum! ¿No? De golpe todo. Y aparecen los rulitos de repente. Por ahí ustedes que están en estudio, por ahí en estudio, tal vez no va a ser tanto, chicas. Pero a no descuidarse con el tema del abrigo, ¿no? Porque veníamos ligeritos de ropa, con remeritas y demás. Bueno, hoy no. No, 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 no. Salieron de nuevo las campes. A no confiarse, exactamente. Por ahí hay gente que le pasa. Además, venimos de una semana que la semana pasada, la verdad que las temperaturas eran bastante más agradables. Incluso el fin de semana también, hasta ayer, domingo. Entonces, bueno, no nos confiemos tanto. La humedad hace que no se sienta un frío extremo, por supuesto. Además, también por, bueno, la temporada en la que estamos, ya estamos en septiembre, a dos días nada más de la primavera. Pero la verdad es que 12 grados es fresco, chicas. Vamos, vamos, estamos en septiembre, levantemos el ánimo. Sí, vamos, vamos, que ya llega la primavera, ya llega. Ya llega, va a llegar, va a llegar. Estamos todos, como que, ¿viste? Estamos ansiosos. Claro. Este clima no ayuda igual, chicas. No, porque todo gris, ¿viste? Por favor, ya basta. No, 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 no. No hemos dicho nada. Queremos ver el sol. No hemos dicho nada de la cuestión gastronómica. No hemos dicho nada de la cuestión gastronómica. Se ve que venimos del domingo sin ganas de comer algo. Es verdad, es verdad, es verdad. No hemos dicho nada raro nosotros, ¿eh? Yo comí demasiado, chicas, este fin de semana. Así que este lunes vamos a ir tranqui. A depurar, a depurar. Mucha agua, mucha agua. Demasiado festejo. Ah, mirá, demasiado festejo. Más bien, ¿qué anduviste festejando? Sí, me fui a mi ciudad. Ah, ¿te fuiste a Federación? Ah, de bata. Federación, exactamente, anduve allá. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Así debe ser. Tenés este, bueno, algunos adelantos. Vamos a comer tranqui. Muy bien. Claro. Sí, por supuesto. Se viene la mañana. En primer lugar, bueno, nosotros, a pesar de que el día tal vez no esté tan primaveral, nosotros nos vamos adelantando ya a la primavera, siendo que faltan dos días nada más. Y vamos a salir desde un vivero en un rato nada más para contarles y mostrarles y conocer también, junto con la gente, todas las flores de temporada que se vienen, cuáles podemos adquirir en esta temporada, qué nos conviene plantar y también los cuidados que tenemos que tener, bueno, para estas mismas plantas. Bueno. Así que vamos a estar contándole a la gente y conociendo a nosotros también qué flores nos conviene plantar en nuestro jardín, en nuestros balcones, cuáles son las de temporada. Tírame de alta del balconcito. Hay muchas flores, chicas. Claro, para espacios reducidos, ¿viste? ¿Tienen alguna favorita? ¿Tienen alguna flor favorita? Sí. ¿Les gustan las flores? Yo voy por las suculentas, pero por lo que ya habíamos contado antes, de que por ahí requieren menos cuidado. A mí me parece que tiene una... Yo tenía una salida hermosa, toda florecida. Después, no sé, poquito tiempo y... No pude, no pude. Y eso que yo a la charlé, me decían de cuándo ponerle agua, me ponía así, no, no hubo caso. Que el sol, cómo le tenía que dar, que, ¿viste? Y no, no pude. Pero consultá, consultá por las azaleas, ¿cómo hacemos para cuidar a la maricón? Yo también, siempre me estoy con las suculentas o los cactus, ¿viste? Ah, claro, claro. Que no tengan tantos cuidados y que no se mueran tan fácil. Ojo, que... Que también florecen, así que bueno. Ah, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a... Es verdad, sí, florecen. Pero bueno, vamos a estar llevando toda esa información, que la verdad lo amerita la temporada en la que estamos y teniendo en cuenta que estamos a dos días de arrancar la primavera. Es el último lunes de invierno, chicas, así que hay que estar, hay que estar pum para arriba. Soltemos el invierno. Hay que soltar, hay que soltar. Soltemos el invierno. Constrelemos el invierno. Soltémoslo. Bueno, y además, otras informaciones importantes para lo que es esta jornada de lunes. Sí. Bueno, hoy a las 11 de la mañana en la sala Mariano Moreno del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná se van a realizar las entrevistas a quienes han concursado para la Defensoría de las Personas Mayores, ¿sí? Para defender los derechos de las personas mayores. Esto es importante, si bien las inscripciones ya han cerrado, por supuesto, y ahora las entrevistas se van a realizar a quienes han quedado, bueno, en esta etapa final. Esta es una de las informaciones importantes que vamos a estar cubriendo en esta mañana. Bien. Y otra información que vamos a estar siguiendo de cerca en la mañana de este lunes tiene que ver con, bueno, la paritaria salarial que este lunes le toca a los gremios docentes. El Ejecutivo se va a estar reuniendo en la Secretaría de Trabajo con los gremios docentes a las 13 horas, así que vamos a estar siguiendo esta información también, que es muy importante. Recordemos que ACMER tuvo su Congreso Extraordinario este viernes pasado en la ciudad de Villahuay, de donde surgió, bueno, entre otros puntos, que lo que ellos piden es una propuesta superadora, por supuesto, y que, bueno, supere justamente los niveles de inflación. Así que vamos a estar atentos a esto, que es lo que va a estar sucediendo con la reunión paritaria con los gremios docentes y el Ejecutivo en esta jornada de lunes. Esos son algunos de los temas importantes para este día y, bueno, por supuesto que vamos a estar retomando el contacto en minutos nada más para seguir ampliando otros temas también. Excelente. Bien variadita la agenda, entonces, para el comienzo de semana. Gracias, Luciana. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Que tengan lindas mañanas. Y nosotros ahora continuamos con la información, en este caso, el fallecimiento del padre del gobernador, Gustavo Bordet. Se trata de Elvio Bordet, tenía 84 años. Él, además, fue intendente de Concordia. Su fallecimiento ocurrió el sábado en la madrugada, luego de permanecer internado en una clínica de la capital entrerriana. Sus restos fueron velados en Casa Adri entre el sábado y domingo. El arco político entrerriano expresó sus condolencias. El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, declaró tres días de duelo en el ámbito de la municipalidad de Concordia, por el fallecimiento de quien fuera presidente municipal. Elvio Bordet desarrolló una intensa actividad en gestiones de gobierno provinciales y municipales. Fue intendente de Concordia y presidente de la caja de jubilaciones de la provincia. Nació en pronunciamiento, departamento uruguay, en el año 1938. Fue secretario de Gobierno y Hacienda durante la gestión de Jorge Bustia en Concordia. Y en 1987 fue electo intendente de esa ciudad. También se desempeñó como presidente de la caja de jubilaciones de Entre Ríos. Fue un activo dirigente sindical e integró el directorio de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, cuando en la década del 70 era trabajador del Correo. En el año 2000 publicó el libro Apuntes de mi ayer pronunciamiento. Elvio fue padre de Gustavo y Marcela, abuelo de Tomás, Florencia, Timoteo, Sol, Delfina y Lara y bisabuelo de Octavio. Y vamos a seguir hablando de negociaciones paritarias. Nos vamos nuevamente a la provincia de Santa Fe, porque si bien los empleados y los gremios estatales y también los trabajadores del sector de salud ya aceptaron la última de las ofertas del gobierno de la provincia, AMSAFE, el gremio mayoritario docente en la provincia, todavía no definió y rechazó la última de las propuestas por parte del gobierno santafesino. Lo que se ha comunicado en los últimos días fue la palabra del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, que luego de conocerse la postura de los gremios docentes en torno a la última oferta salarial del 31%, entramos, más la cláusula de revisión salarial para el mes de diciembre, se hicieron algunas declaraciones respecto de lo que dijo AMSAFE, que fue directamente el rechazo de la última propuesta. UPCN y ATE han aceptado, dijo Pusineri, lo propio ha sucedido con los gremios profesionales del sector de salud. En caso de la docencia, el sindicato de los docentes particulares también aceptó la propuesta, mientras que los docentes nucleados en AMSAFE han comunicado recientemente su decisión de rechazarla, señaló el titular de la cartera laboral santafesina. Para aquellos que aceptaron la propuesta salarial, con los haberes del mes de septiembre van a empezar a liquidarse los aumentos propuestos y no se van a descontar los días en los cuales no se prestó el servicio, afirmó Pusineri. Además, comunicó que en caso de AMSAFE no se van a liquidar los aumentos establecidos y que por otra parte se va a comenzar con el descuento de los días no trabajados en el mes de agosto. Recordemos que fueron cinco semanas consecutivas de medidas de fuerza impuestas precisamente por este gremio. La propuesta es la que ya se conoce, fue aceptada por la mayoría, dijo el ministro, de tal manera que no va a sufrir ninguna modificación. Las medidas de fuerza dispuestas por el gremio docente público en este caso corre por responsabilidad de quienes las dispusieron, manifestó Pusineri, y en este caso afirmó entonces que no se abonarán los aumentos y sí se van a hacer los descuentos pertinentes por los días que no se trabajó esto en torno a los docentes nucleados en AMSAFE. Y lo anticipábamos, en la provincia de Entre Ríos continúan las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y los gremios docentes. Hoy se vuelven a encontrar y ACMER ha puesto condiciones para la firma del acuerdo salarial. Así lo resolvió el viernes en su congreso extraordinario en la ciudad de Villa Guay. Entre los puntos salientes se exige un porcentaje de incremento para septiembre que ubique los salarios por encima de la inflación acumulada prevista para ese mes. El aumento de asignaciones familiares y de los topes. La constitución inmediata de la comisión para analizar las desigualdades producidas en el nomenclador por la ampliación horaria. El gremio exige también la convocatoria urgente de la comisión de traslado docente, mantener la paritaria en cuarto intermedio y una nueva convocatoria no más allá del 10 de octubre. De cumplirse con las exigencias se firmaría el acuerdo paritario. Por último, los congresales advirtieron que esperan la respuesta no más allá del 21 de septiembre. Hubo congreso extraordinario, definiciones por parte de ACMER. Hoy vuelven a reunirse con el gobierno provincial en paritarias. Y vamos a seguir con las novedades y la actualización respecto de cómo quedó la negociación salarial en la provincia de Santa Fe. Vamos a dar cuenta entonces de que los gremios estatales, en este caso nucleados en UPCN, AT y AMRA, sindicatos como Luz y Fuerza, que negocian las pautas salariales de la empresa provincial de energía, también los gremios docentes como SADOP, los docentes privados, UDA y AMET, los docentes técnicos, permitió la rúbrica ya de los acuerdos arribados a las diferentes mesas paritarias. El único gremio que no lo hizo fue AMSAFE y en este caso los ministros de Economía, también los ministros, en este caso de Trabajo y la ministra de Educación, Adriana Cantero, firmaron en representación del Estado provincial la convalidación de la propuesta salarial para los trabajadores de la Administración Central, como también para los docentes de establecimientos públicos y de gestión privada que aceptaron el ofrecimiento. En tanto, el ministro de Trabajo puntualizó una vez más que el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales consiste específicamente en un esquema que contempla el 20% de aumento para el mes de septiembre, un 7% para el mes de octubre, otro 7% de incremento para el mes de noviembre y un 5% para el mes de diciembre con la incorporación de una cláusula de revisión para el último mes del año. Como habíamos anticipado la semana pasada, esto tiene que ver con un incremento anual del 77%, este fue el último de los ofrecimientos por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, el cual en su amplia mayoría ya fue aceptado por los gremios. Bueno, gran convocatoria para, no, tremendo, la verdad que la pasaron, la pasamos, porque nosotros nos estuvimos ahí tan bien, pero tan bien, fuimos a la Tractor Fest. Una nueva edición, pero claro, bueno, pasearon en Tractor, comieron algo rico. Sí, también, también, porque había de todo. ¿De todo? Comidas típicas, asado alestaca, cerveza de la que busques. Me encantó. Además, y además la convocatoria de todo el corredor de las aldeas, no solamente es algo que se ha vivido por parte de todos los que viven allí en Aldeas Paz en Cúter, Valle María, aldea brasilera, gente de San Benito, gente de Paraná, obviamente, incluso de Santa Fe, vinieron para poder disfrutar de esta nueva edición. Sacaron los tractores. No, sacaron los tractores, claro que sí. ¿Y esto pasó la fiesta? Vamos a la primera parte. Va, una. Y acá llegamos, claro que sí, a la Tractor Fest 2022, sábado, con una convocatoria increíble. Esto va a seguir en la peña esta noche. Y obviamente mañana, domingo, el gran cierre. Vos lo vas a vivir, como siempre, por la pantalla de Canal 9 Litoral. Poder tener una fiesta que nos convoque como aldea, como pueblo, como departamento también, y que se declare provincial como fue hecho hace muy poquito, ¿no? Nunca pasó esto, que se llena de gente. Es increíble. La gente llegaba a las 7 y media de la tarde, 8 para el baile. Nunca llegaba a esta hora de la tarde. Así que vaticina una hermosa jornada. Y la verdad que nos pone a nosotros muy orgullosos como pueblo y también como equipo de trabajo, porque esto, como te lo decía, es una utopía. Lo soñábamos, pero bueno, lograrlo nos pone muy contentos. Bueno, y además con concurrencia de gente de Paraná, de Valle María. Digo, es una fiesta que de algún modo concentra todo el corredor de las aldeas y que reivindica también nuestras tradiciones y parte de nuestra historia. Sin ninguna duda, aparte en este predio está la fiesta nacional de la actriz tradicional de Santa Anita con sus tractores, difundiendo su fiesta, que va a ser en diciembre. La fiesta del Museo de María Grande con la cosechadora, que va a ser la semana que viene. Y así la fiesta del pueblo isleño en las cuevas. Así fiestas de Valle María, de Brasilera, de Aldea Salto, como la fiesta del carro. Esta fiesta es un trampolín para los demás eventos de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que debemos de cuidar todos los eventos. No son fáciles de hacer, se los aseguro. Y sostenerlos, mantenerlos, es muy importante, ¿no? Para nosotros, para el acervo cultural, por sobre todas las cosas. Por eso no tiene boletería, para que la gente entre, para que el abuelo se le piante un lagrimón al ver un motor estacionario en marcha, un tractor pan para arrancar y demás, ¿no? La alegría del pueblo, una fiesta popular. Pegando la cuartita con los amigos, con los gurises, que les gusta. Bueno, cuéntenos las características de este tractor, ¿de qué año es? Este es modelo 58. Ajá. Modelo 58 y, bueno, hace cuatro meses que lo restauramos y ahí está, ahí está, así anda. Y lo tenía desde la familia, cuéntenos un poquito la historia. De un amigo que lo compré en la aldea Valle María. Ajá. Y ahí lo restauramos, con el hijo. ¿Y ahora lo puso a punto para la fiesta? Sí, para la fiesta, sí. Este es un tractor, un U25, modelo 65, preparado enterito. Nada más que, como no hay más caballo, entonces hay que, atracción a sangre, hay que llevarlo a motor echado, no va a quedar otra. Bueno, ahora voy a subir a algunos músicos y acá para que... ¡Bien! ¿Iban a ir por todo el predio? No, 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 no. Suben acá arriba y, bueno, a la música puede... Bueno, la gente la estaba pasando... Hermoso, es una fiesta. Muy bien, claro que sí. Un tractor amarillo. No podía ser otra amarillo, había varios, había varios, de todos los colores. Además, tractores antiguos, restaurados, el trabajo, ¿no? Lo que dedican a esas restauraciones, a ponerlos a punto, para formar parte de esta fiesta. Y como nos decía uno de los entrevistados, y como vos estabas marcando, a lo mejor lo tienen sin actividad durante meses, incluso durante años. Y precisamente para la fiesta se viene la puesta a punto de los tractores de nuestra provincia. Estamos viendo algunos y también muchos personajes. Recién estábamos compartiendo a Darío, él es oriundo de Valle María, que nos relató también parte de la historia de su familia, que vinieron a nuestra provincia para comenzar con los trabajos aquí en nuestra tierra. Y también un escultor muy interesante que estaba realizando un trabajo de horas, y que esto pudo ser vivido también por parte de todas las personas y familias que fueron hasta allí, hasta el DESPA, San Cúter, para pasar un buen momento. Y bueno, vengo un poco a engalanar la fiesta, a homenajear a nuestros abuelos, que por los años 1900 trabajaban estos campos de la Colonia General Alvear, y un poco retribuir ese homenaje que con los tractores araban y sembraban y cultivaban el trigo en esta Colonia General Alvear. Bueno, y este personaje que llama muchísimo la atención, no solamente de los más chiquitos, sino también de los más grandes. Increíble la cantidad de fotos que ha dado en estos últimos minutos. Es así, es el Feder Clemens. El Feder, Feder es el tío, el abuelo ese, que los chicos adoran. El Feder Clemens, Clemente. Es un homenaje a mi abuelo Clemente Wendler, que fue un maestro rural, que estudió en la Escuela Alberti en el año 1890. En el 1890 él estudió y dio clases a los niños de la Colonia General Alvear, y un poquito es un homenaje, una retribución al Feder Clemens, que daba clases a los niños en aquella época. Y creo que esto es ponerlo en valor y no olvidar nuestras raíces para tener futuro, para tener una alegría en nuestros pueblos. ¿Qué tipo de cervecita se ha elegido para acompañar la tarde de sábado? Y a mí me gusta mucho la cerveza de trigo, así que yo recomiendo la cerveza Krab o la cerveza Hein, de nuestros amigos que hacen un tributo a nuestros abuelos, haciendo una cerveza de trigo muy específica de nuestra región. Soy un escultor que trabajó en madera desde los 12 años. Y empecé a los... en el 2013. En el 2013 empecé a trabajar con el patio de tallistas, donde ahí pasé del trabajo de... de trabajo agubia a motosierra. Donde, digamos, pasé a un siguiente nivel en el tallado con motosierra. Empiezan con un tronco y al rato se encuentran que hay una figura. Claro, por eso se le llamaría arte público, porque en un ratito está listo el trabajo. Es realmente una obra de arte. Contame, ¿qué estás haciendo? Es la cabeza de un gaucho. Justo me pusieron una canción de un gaucho y me inspiró. ¿Por qué no hago la cabeza de un gaucho directamente? Iba a ser la cabeza de un caballo, pero eso capaz que mañana hago algo así. Ah, o sea que hoy lo terminás. Ya hasta casi falta el sombrero, un poquito el pañuelo y ya casi. No, impresionante. Increíble. Pero además cómo llamaba la atención de toda la gente que estaba ahí por minutos, incluso media hora, viendo cómo iba terminando en este caso lo que fue la cabeza de un gaucho. Pero la verdad que una obra de arte. Increíble. Ahí vemos una importante cantidad de personas que celebraron entonces el Atractor Fest en Aldeas Pasencuta. Obviamente hay mucho más. Hay más. Estuvimos dialogando con la gente que quería salir. Nos preguntaban, chicos, ¿y esto cuándo sale? ¿Cuándo, cuándo? El lunes, el lunes bien tempranito. Así que en algunos minutitos vamos a estar con la palabra de quienes fueron a disfrutarla. Quizás nos envían mensajitos. O sea, 343-544.000, por supuesto. Nosotros estamos regalando hoy pases para ir a este lugar, a las Termas de María Grande. ¡Ay, qué lindo! A desestresarse un rato, ¿eh? A las Termas de María Grande. Los invitamos. Nosotros los invitamos. Ustedes nos envían el mensajito. Así es. Tiramos como consigna algo relacionado a los estudiantes. Estudiantes de hoy y estudiantes de ayer. Porque todos en algún momento. Todos hemos pasado por ese momento. Todos hemos pasado por algún aula, ¿no? Bueno, por eso podemos recordarlo. Bueno, acá nos envían cómo está hoy, Paraná. Hola, chicas. Por acá también bastante complicada la visibilidad. No se quiere ir en invierno. Noche. Esto es en Colonia Avellaneda. Buena semana y participo por las entradas. Dice María. Gracias, María, por la fotito. No se quiere ir en invierno. No, no, no. Gracias por el mensaje desde Colonia. María, ¿qué dice? Nudo, quiero participar por las entradas a las termas. María, también, con el 052 participa. Quisiera participar del sorteo de las termas. Me haría bien a mi salud. Soy Estela de Santo Tomé. Los veo siempre. Gracias. Esténita. Estela. Claro que sí. Lucía también se comunica. Nos dice buenos días. Quiero participar por el sorteo de las termas. Bueno, Ludo. La notamos, claro. Fiesta y risas. Todos juntos. Quiero participar por las termas de María Grande. Nos mandan por acá. Bueno, cuéntanos de dónde nos ven. Mándanos fotitos. Mirá. En este caso, ¿jardines? ¿Qué es eso? No sé, pero hay un jardín. Ay. Esto es un jardín, es un campo. Ajá. Tiene más pinta, ¿no? Lo sé. ¿Dónde están ahí? Solo la foto nos mandó. Ajá. Solo la foto. Ya va a mandar. Seguro ya va a escribir. ¡Upa! Bueno, hablando de lo que habíamos comido fin de semana, ¿eh? Tremendo. Esto fue ayer. Pollo a la portuguesa. Buen día. ¿Vale lo que cociné ayer? Sí, vale. Vale. Qué rico. Contra, vale. Porque hoy arroz blanco para desintoxicar, ahora nos dicen. Pollo a la portuguesa. Qué rico. Me maté, digamos, lo de la portuguesa y me... Hasta pollo llegaba, pero ya la portuguesa... Claro, es un montón, porque tiene una salsita que se ve espectacular, papa y alguna zanahoria, me parece que algo hay ahí también. Ajá, zanahoria veo. Che, qué rico se ve eso. Pollo, zanahoria, papitas, todo en la cancillola. Pero es por ahí, ¿eh? Es por ahí. Como para una... Qué rico. Un mediodía con mucho frío. Y ayer, como había bajado de la temperatura, estaba bien. Feliz y bendecido, inicio de semana, siempre mente positiva. Siempre. Quiero participar por las entradas de las termas. Soy Esther. Gracias, Esther. 10 Dailys.